Entramos al mes de noviembre y seguimos con las eliminatorias sudamericanas, y como ya es habitual en este canal, hoy les traigo mi análisis y pronóstico de la jornada 3, así que comenzamos. Empezamos con el partido posiblemente más predecible, Brasil vs Venezuela. La selección brasileña quiere 3 puntos más, y es muy posible que lo consiga y sin muchos esfuerzos, pues en casa Brasil es la selección más fuerte que todas las demás. Me parece que nunca ha perdido por eliminatoria. Brasil arrancó como se creyó, goleando a Bolivia 5-0, y como se le ha visto a Venezuela, pienso que algo similar puede ocurrir en la jornada 3, por lo que estoy seguro que Brasil tendrá 3 puntos más, y seguiría invicta en lo que va el inicio de estas eliminatorias con Mebol. Seguimos con el encuentro Colombia vs Uruguay. Está para ser uno de los partidos más atractivos de la fecha. Colombia, como lo sabemos, es una de las selecciones que más ha crecido y se ha acostumbrado a verla en los mundiales últimamente, siendo además la tercera selección que más jugadores exporta al extranjero. Ahora con Uruguay no me convenció para nada las dos primeras fechas. Contra Chile ganó, pero con mucha polémica, porque ese encuentro era para un embate. Luego contra Ecuador fue un total fracaso, no estuvo a la altura, a la altura de los jugadores ecuatorianos, no a la altura de Quito, porque desde el principio del juego Ecuador le pegó un baile. Ahora no sé si mejorará el juego ya con Cavani, que esta vez sí fue convocado, y que de seguro veremos la dupla de Suárez y Cavani contra Colombia. Uruguay necesita sacar puntos porque en casa recibirán a Brasil en la cuarta fecha, y cuidado si terminan el año entre los últimos lugares, porque varios ya están diciendo que el ciclo del maestro Tavares ya está por acabar. Bueno, por ahora lo veo como mucho más favorito a Colombia. Están de local y pueden obtener una gran victoria y seguir ya con 7 puntos. Otro duelo que yo lo veo interesante es entre Argentina contra Paraguay. En la bombonera se dará esto el día jueves. Argentina por ahora sigue invicta. En las dos fechas primeras le ha costado ganar, pero al final obtuvo los puntos, que es lo que importa. Ha ido mejorando Argentina, se le vio con mucho más potencia en el partido en la paz con Bolivia, y creo que el largo trabajo de Escaoloni va dando frutos. Por parte de Paraguay todavía le falta bastante por mejorar, al menos eso se vio en las dos primeras fechas. Es verdad que le ganó a Venezuela, pero como lo sabemos una Venezuela que vuelve a ser el patito feo de las eliminatorias, y que lo más seguro que termina el año con 0 puntos. El partido para ver cómo se encuentra Paraguay es este. Veremos qué sucede, para mí lo ganará Argentina, pero con dificultades posiblemente. No lo veo ganando con un amplio resultado. Pasamos ahora al partido entre selecciones de altura, Bolivia vs Ecuador. Hay que comenzar diciendo que a Ecuador poco o nada le afecta a la altura de la paz, pues en ese escenario ya ha ganado algunas veces. Bolivia no convenció para nada en las dos primeras fechas, lo único resaltante es que Chumacero y Moreno Martín serán esta eliminatoria también los mejores que tendrá Bolivia, y pueden llegar a ser un peligro si le das espacios. Ahora Ecuador es una selección que tiene una mezcla entre experimentados y jóvenes, y que ha mostrado una buena imagen, por lo que creo que esos tres puntos se los puede llevar a Ecuador. La mayoría de las personas creen lo mismo, por lo que los favoritos son los ecuatorianos, solo que no se vayan a agrandar porque Bolivia les puede sorprender. Y por último tenemos el partido entre Chile vs Perú, conocido como el Clásico del Pacífico, y este encuentro lo veo bastante difícil de predecir, por eso lo dejé hasta el último. Es difícil saber qué puede pasar en este encuentro, primero porque Chile que se creyó que estaba muy decaído, pues ante Uruguay y Colombia yo no lo vi mal. En casa además la roja suele ser bastante superior ante Perú, pero es que la blanca y roja también se la ha visto con un buen nivel, y con el conflicto que tuvieron en la fecha 2, donde el árbitro chileno dejó malas vibras para los peruanos por supuesto robo ante Brasil, así que esto se pondrá caliente en la jornada 3. Yo voy a dejar un empate, ahora el favorito para ganar lo ponen a Chile, pero bueno todo puede suceder. La predicción de la fecha 4 lo haré después que se juegue la fecha 3. Bueno gracias por haber visto este video, y nos vemos a la próxima.